Un hijo más que pronto me dará Es para mí motivo de felicidad No sé qué hacer para agradecerte Tanta villa que me haces tú sentir Feliz estoy pues pronto nacerás Mientras que tú muy preocupada estás Piensas que tú mi cura terminó Más sin embargo te ves de lo mejor Tu vientre está reflejando Resultados de un amor De un amor puro y sincero Que un día bendijo el Señor No hay ni habrá quien se compare ante ti No hay ni habrá tanta sinceridad Y no habrá ningún lugar Para nadie, nadie más Dentro de mi ser si no eres tú Tu vientre está reflejando Tu vientre está reflejando Resultados de un amor De un amor puro y sincero Que un día bendijo el Señor No hay ni habrá quien se compare ante ti No hay ni habrá tanta sinceridad Y no habrá ningún lugar Para nadie, nadie más Dentro de mi ser si no eres tú No hay ni habrá tanta sinceridad No hay ni habrá tanta sinceridad No hay ni habrá tanta sinceridad